Hola, ¿todo bien? Hoy te traigo una receta muy rica para tu merienda, desayuno, de postre. Es un dulce maravilloso, sin azúcar, sin harina de trigo, sin huevo. Seguro que te gustará. De hecho no lleva nada de harina. No necesitas saber cocinar, no hay que hornearlo, es rápido de hacer. El sabor es increíble, permanece ahí hasta el final porque no te lo querrás perder. Si te encantan las recetas fáciles, rápidas y saludables te gustará el canal. Disfruta y suscríbete. Activa la campanita para recibir notificaciones. Sígueme en Instagram, siempre tengo algo nuevo todos los días. Recuerda que la información nutricional y la cantidad de ingredientes siempre están aquí abajo en la descripción, así que el primer ingrediente que voy a usar aquí amigos es mi receta de queso blanco del canal. Recuerden que la tengo aquí, la dejé para que vaya escurriendo para que quede menos aguado. Si tú no lo quieres hacer o no tienes, puedes usar ricota fresca, que también funciona, o queso cottage también queda muy rico, muy bien, o cualquier otro queso blanco fresco más aguado que tengas, porque queremos que sea un queso más húmedo. Así como este queso, una pasta, como un ricota fresco. Incluso a nuestro queso le voy a agregar el endulzante, lo coloco aquí para que lo veas a modo de comparación, sí. Tú puedes usar miel, azúcar morena, demerara, y si quieres usar endulzante en gotas, también puedes. No hay problema, elegí usar el edulcorante precisamente porque no quiero agregar más carbohidratos y calorías en nuestra receta, pero como ya te dije que si quieres utilizar algún otro tipo de producto para endulzar tranquilamente puedes. Cuéntame qué utilizas habitualmente para endulzar tus recetas. Y por último, si lo sueles utilizar o no, si intentas que el dulce sea de una fruta. Me encantaría ver tu comentario. Cambié a una espátula para que sea más fácil de mezclar. Ahora voy a agregar el coco aquí. Estoy usando coco seco sin azúcar. Si quieres usar coco fresco, lo puedes usar. Es un lujo aún mejor. Ahora, si vas a usar el coco ya comprado en un paquete como he hecho yo aquí, revisa siempre la etiqueta. Ok, no puede tener azúcar en tu coco. Entonces tiene que ser solo el coco, el único ingrediente en la lista de ingredientes. Así que le damos una buena mezcla aquí. El olor ya es maravilloso. Así que ahora llenemos nuestros frascos. Todavía falta un poco de aderezo que voy a colocar aquí después. Luego lo llenaré con calma para no hacer un desastre y luego vuelvo. Ok. Ya terminé de acomodar. Por arriba voy a colocar un poco de cobertura de pazoca que es mani molido, azúcar y sal. Recuerden que tengo una receta de ella aquí, pero yo deshice para quedar como si fuera una arenita aquí e incluso podemos nivelarla así para bajarla un poco. Si eres alérgico a la pazoca, porque la pazoca es mani, amigos. Entonces hay gente que es alérgica. Puedes colocar aquí chocolate, agregarle coco rallado. Puedes hacer así como esta pazoca, pero con almendras. Hay gente que son alérgicos al mani, que no son alérgicos a las almendras. Díganme qué les funciona bien. Y lo bueno de esta pazoca es que forma esto. Observan, se asienta y forma esta capa por arriba. Así que yo lo voy a llevar a la nevera para que quede más firme esta parte de arriba y todo lo demás. Voy a terminar de hacer el segundo vaso y luego vuelvo acá para que lo probemos. Un momento que ya vuelvo. Lo acabo de sacar de la nevera. Les enseño cómo queda la consistencia. Hagan en casa, seguro les encantará. Observen esto, amigos. Qué increíble esta receta. Hazlo, amarás. Será un gran éxito. Me comentas en qué horario consumirás esta delicia. Me encantará ver tu comentario. Recuerda darle me gusta al video. Esto me ayuda mucho y compártelo con quien crees que le guste, con quien lo necesite. Expandamos juntos esta cadena de bien que quiero aquí con el canal y ahora sí. Amigos, este coco con la cobertura de maní está riquísimo. Muy bueno. Haz lo que amarás. Hasta la próxima. Chao, chao.